Os presentamos el micrófono Yeti de Blue, una marca de micrófonos que tenemos disponible en Catwin y que está muy orientada a la grabación de conversaciones, de podcast, de incluso temas musicales y todo ello gracias a sus grandes posibilidades ya que cuenta con cuatro modos de grabación y una calidad excepcional, de hecho el sonido es muy bueno, estamos grabando este vídeo con el propio Yeti para que lo comprobéis, se conecta por USB a nuestro ordenador lo cual nos da mucha flexibilidad podemos ir perfectamente con él en la mochila y grabar donde queramos gracias a su peana en la cual podemos incluso graduar la inclinación para encontrarla el mejor sonido en cualquier situación cuenta con diferentes posibilidades y como decimos con una gran calidad de sonido en su cuerpo tiene todas las posibilidades incluyendo un botón de mute el que podemos graduar si queremos hablar o no y también un graduador de el volumen ya que podemos conectarle unos auriculares esto es muy útil porque podremos así monitorizar la calidad de nuestro audio como decimos la peana es muy consistente, el micrófono es pesado de forma que no tengamos ningún problema en cuanto a vibración y movimiento para que tengamos un sonido definido, nítido y perfecto si le damos la vuelta encontramos el graduar de la ganancia y también los diferentes modos como decimos el Yeti tiene cuatro modos primero de todo tenemos el modo bidireccional muy útil para entrevistas, para hablar con dos personas y conseguir de ese modo que tengamos el mejor sonido para ambas tenemos el modo omnidireccional el cual es muy útil para conferencias, para hablar diferentes personas cada uno en un lado y que el micro recoja exactamente con gran calidad el audio de cada una tenemos el modo cardio que es el habitual para podcast o para simplemente una persona hablarle directamente y también el modo estéreo que es muy útil para temas musicales como grabación de voces, instrumentos, etc. todo ello siempre consiguiendo la mejor calidad en cuanto a la ganancia también disponemos como veis de este control el cual podemos adecuar para obtener menos ganancia de forma que podamos hablarle más cercano o más ganancia muy útil para temas omnidireccionales cuando necesitemos recoger el sonido de instrumentos que estén más alejados en la parte posterior encontramos la conectividad de USB en la parte posterior encontramos la conexión por USB al cual irá al ordenador tendremos también la posibilidad de soltarlo de la peana incluirlo en un pie y también la conexión que os comentábamos al principio de un micrófono para monitorizar la calidad del audio nosotros utilizamos el Yeti Blue para grabar voces y sobre todo los audios en voz en off de nuestros vídeos estamos muy contentos con él y por eso os lo queremos recomendar lo vas a encontrar en katwin.com y también en nuestra red de tiendas katwin nos vemos en la próxima